Cerca de un millón de dólares costó las ocho nuevas ambulancias que el Ministerio de Salud Pública entregó a la provincia del Carchi, en presencia de autoridades de la provincia, personal de salud y población en general. Una ambulancia por 20 mil habitantes y se las va a ubicar en sitios estratégicos para poder dar una atención oportuna y eficiente a la población. Las modernas ambulancias de origen alemán cuentan con los mejores equipos tecnológicos que existen en la actualidad, como monitor test fibrilador, ventilador, equipo de succión, cuatro camillas, tabla espinal, camilla móvil, tomas de oxígeno central y de movilización, equipo de reanimación, entre otros. Vamos a poder atender en forma inmediata, segura, oportuna a nuestros pacientes. Tenemos que capacitarnos de estar preparados para cuando comience esto del ECU-911. Las ambulancias serán distribuidas, cuatro para la atención médica en Tulcán y Huaca, tres para Montú, Faribolívar y una para Espejo y Mira. Ya dentro de la ambulancia mismo son espacios muy cómodos que permiten al personal de salud brindar la atención necesaria y de calidad. Las modernas unidades formarán parte del sistema integrado de seguridad ECU-911, por lo que estarán ubicadas en lugares estratégicos de la provincia, a fin de prestar un servicio de salud oportunamente. Estas ambulancias tienen incorporado un sistema chip para ver la ubicación donde se encuentran y dependiendo de la emergencia o la ubicación, la ambulancia más cercana tendrá que trasladarse al lugar de la emergencia. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV, su televisión pública.